Ramón bajó de la sierra a visitar a un pariente Se celebraba una boda, estaba muendo el ambiente Toda la gente bailaba el pasito duranguense Ramón tenía linda esposa, con ojos color de cielo Cuerpaso de tentación, un monumento perfecto Ella estaba enamorada, totalmente de su dueño Ya cuando estaban bailando, su hermoso cuerpo lucía Cuando salió un hablador, recitando una poesía Dijo con esa potranca, quien no deja buenas crías Ramón miró al hablador, y el hablador fuerte dijo A mí me encanta esa hembra, lo que me gusta consigo Le hace falta el cemental, y así soy de registro Sacó una escuadra, veneta, disparándole a Ramón Ramón roto por el suelo, y de abajo contestó Dándole un tiro en la boca, quitándole lo hablador Allá por tierra caliente, su gente ha sido muy recién Lo mismo que hay en guerrero, lo vencelo en la cabeza Hay el que la hace la paga, y como la pago el poeta Ahora después a toda la raza que nos acompañe en esta noche Gracias por hacer de este evento algo fenomenal Así es que nosotros avanzamos con esto que dice Y suena así nomás, suéltala